El oso melero, tamandú, hormiguero chico o amazónico es un mamífero edentado, sin dientes, con un largo hocico cónico y una lengua en forma de látigo que puede alcanzar los 30 centímetros de longitud. Es pariente cercano del oso hormiguero gigante, pandera o yurumí. Está especializado en alimentarse de hormigas, abejas y termitas, que obtiene de los huecos de los árboles de entre sus cortezas y desde termiteros que puede abrir gracias a su potente dedo mayor con una gran uña. Una vez hecho el orificio, introduce su larga lengua con una sustancia pegajosa que le permite obtener los insectos. Se distribuye ampliamente desde el norte de América del Sur hasta el centro norte de Argentina, incluidas varias regiones de nuestra provincia de Santa Fe, en general asociado al espinal y a la cuña goscosa. Es un animal solitario con un color de pelaje dominados por el amarillo y el negro, pudiendo alcanzar los 10 o 12 kilogramos de peso. Se caracteriza por sus hábitos arborícolas y nocturnos, lo que hacen que sea muy difícil su observación. Las hembras dan a luz en la primavera una sola cría luego de una preñez de alrededor de 130 días. En la lista de mamíferos de Argentina está clasificado como BU, vulnerable, aunque esto se debe más que a su caza furtiva al creciente proceso de pérdida de hábitat por los desmontes ocasionados en general con fines productivos.